...la opinión de un sector del estudiantado que se benefició de las capacitaciones, sus impresiones y lo que les ha quedado como enseñanza y camino al futuro frente a diversos hechos como la violencia intrafamiliar y juvenil. Estos fueron los conceptos definidos por ellos. Es muy bueno que la policía de infancia y adolescencia haga este tipo de charlas como para que los jóvenes aprendamos a no estar por malos pasos o en sentido de que la mayoría somos tan relajados y no nos importan los actos. Todo acto tiene su consecuencia y hay veces que son buenas y son malas. Entonces eso nos ayuda, como la palabra sería, a guiarnos. Ellos nos guían y nos ayudan y lo hacen de unas formas muy didácticas. Se enseñaron muchas cosas que de pronto nosotros a veces somos muy ignorantes y pues sacamos de nuestra mente, de nuestra cabeza, cosas tan elementales que suceden ahorita como el bullying, como la violencia intrafamiliar, como la prostitución o en cambio aún también el consumo de sustancias. ¿Qué les llamó la atención de esa charla? ¿Cómo a través del teatro y de otras cosas nos entraron a nosotros para darnos cuenta de que muchas veces estamos cometiendo cosas y no nos damos cuenta de ello? Ellos vinieron realizando algunas actividades que nos llenaban y nos alimentaban bastante con esas charlas, a cada uno de nosotros nos quedaba bastante esas charlas que ellos nos daban, nos capacitaban, tanto como el bullying, maltratos, etcétera, muchas cosas que cada granito que ellos aportaban nos quedaban dentro de nosotros. ...embriagas tomándose licor, sino utilizan otras partes íntimas de sus cuerpos. ... ... ... ... ...